¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Como podéis ver, estamos aquí en la nieve Básicamente, estoy en la nieve He perdido mi grupo, no sé ni a dónde estoy Y digo, bueno, voy al snowpark, ¿no? Porque estamos en el canal que se llama Déjate tonterías Entonces, aunque no estamos viendo scoot Hay que ir al parque Y bueno, siempre hago una forma de dejarse tonterías Entonces, estamos viendo aquí el snowpark Que está bastante engorilado, no os voy a mentir Lo que pasa es que tengo la GoPro Y la cosita esta para poner Pero se me ha olvidado el tornillo Muy típico Así que luego os puse a comer Si paso por este, lo pillo Intento pillar algunas tomitas Del snowpark, ahora os lo enseño Y por ahora he hecho un saltito Que hay al lado del snowpark, o sea, aquí hay unos saltos engorilados Ahora os enseño También hay cajones y barandas Y bueno, ya veremos Como va la cosa Pero estaría bien tirar un back Por Déjate tonterías hay que tirar un back Así que claro, si tuviese grupito para hypear up Porque yo necesito un daye Mira, voy a enseñar el back Aquí lo tenemos Tenemos aquí una zona, esta línea Todas esta línea son de cajones Luego tenemos los saltos engorilados Y al otro lado tenemos un salto pequeñito y un cajón circular Y luego también hay barandas Entonces, ya he hecho el salto pequeño ese Que está ahí Y la caja esa que está ahí Estas todavía no las he hecho Pero como os digo, hasta que no venga alguien a grabarme O cojo a la GoPro no puedo hacer nada Entonces... Pues ha sido un poquito de estación Está guapa, eh Es gigante Es gran valida Andorra Así que yo creo que La próxima vez que intente saltar Quizá haga uno de estos Estos tochos Así que nada, vamos a estar aquí tres días Este es el primero por la mañana Espero poder hacer algunos truquitos Y algunas bajaditas Te iba a preguntar, Octa, si estás viendo el vídeo En la clavada de Cantos La idea es ir muy chill O requiere engorilamiento Yo creo que requiere algo de engorilamiento, ¿no? Porque ya no me acuerdo de esquear, casi Así que, bueno, yo creo que sí Que sí que hay que... Mía, atención Mierda Se acaba de tirar uno por ahí Tío, parece chill Ya veremos Bueno, os voy contando Adelante 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 Aquí Aquí Adelante 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 Bueno, claro, puedo hablar Vamos a ver este ámbil Yo creo que tengo que hacer el cambio de pie Porque levanto un poco a veces al cambiar En vez de hacerlo todo seguido como destruido Cuando es un poco empinada puedo hacerlo fluido Pero si no, no cae un pescado En el snow park ni critío Bueno, hay un lingo a mi lado con doble espátula Me puede caer más clean Hay mucha recerciado Quiero hacer una plegada Ojo al levantamiento de esquí Me ha rentado, eso me ha rentado Ahora tengo que levantar el otro Para hacer la... No sé cómo se llama, pero... La de un... Un esquí a un lado, otro esquí a otro Hasta delante y atrás, vamos Bueno, estamos aquí en el vlog Yorji Yoret Y Yoret 1 Están aquí los pantalones en... En la brecha En la televisión bastante guapa Luego tenemos aquí la GoPro Con unos clips grabados Para acetamol usado Ropa vestidiente Y la manta de backup Esta no se puede olvidar Si no tengo esta manta al lado de backup No se puede dormir Les voy a enseñar también la terraza La temperatura aladora Así que no se va a sacar mucho Pero ahí están las pistas Nivel de hielo es andante Y... Un poco más Pero ahí cagándose Sí, estamos hablando, chavales Tenemos a Yorji de Yarel Vamos a bajar por un fuera de pista Que desconocemos Ahí se está llamando a una persona Sí, sí era una persona, eh Sí Vamos Vamos a ir Bueno, estamos en el tercer día ya Último Me he metido por el... Me he metido por el salto Me he metido por el salto Me he metido por el salto antes Para ver cómo está Estaba más precario que el labarto O sea que el back se ve difícil Pero bueno, vamos a intentarlo Me pienso meter por aquí ¿Qué es esta vaina, tío? Mira esto, Manin Con salto y todo ¡Epa! Esto es el fuera Básicamente es por ahí A ver cómo está Wow, está la nieve precaria, tú Aquí no te puedes andar con tontunas A ver, a ver cómo está Voy full precar, chavales Voy full precar, chavales Aquí hay unos árboles un poco peligrosos Así que vamos a tirar por aquí Por aquí, por aquí, eso está precario Eso está precario ¿Esto es negro? Nah Está muy chill ¡Epa! Vamos a meterle a engorup ¡Upta! Vamos a meterle a engorup ¡Upta! Esto es un llano, Manin He perdido a Giorgi, perfecto Estoy de pierna, no me gusta ¿Cómo duele tú? Estoy tirando de pierna, tío ¿Cómo es de pierna? Pues que estoy tirando Porque me estás empujando de alguna forma ¿Qué dices? Mira, si suelto te caes Una, dos y ¿Qué haces? ¿Ves? Te lo he dicho ¿Ves como que me estás empujando? ¡No me empujes! ¡No puedo! ¡Me estás empujando, Don! ¡Me estás empujando, Don! ¡Me estás empujando! ¡No me empujes! ¡Pero no me empujes! ¡Pero no me empujes! ¡Pero me quieres dejar de empujar! ¡No puedo! ¡No me duele! ¡Haz presión, tío! ¡Me estás estúpida! ¡Me tenía que caer en un presillo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tú! Oye, me estás cansando, ¿eh? Y yo me estoy muriendo también ¡Bárate! ¡Tú, que me estás cansando la pierna muchísimo! Tú, me estás cansando a saco, ¿eh? ¿Pero qué hago? ¡Yo también! ¡Yo estoy muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres parar? Tú, 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 tú! ¿Para de qué? ¡Pero qué pare! ¡Que no estoy haciendo nada! Pues, a ver, déjate para allá ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Que estoy fuera! Vamos a ponernos bien, tío ¡Ahora, joder! ¡Si no he cambiado nada! ¡Yo sí! ¡Yo sí he cambiado! ¡Para, para, para! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tú, para de empujarme! ¡Que no puedo! ¡No estoy haciendo nada! ¡No he cambiado nada! ¡Me estás empujando todo el rato! A ver, ¿por qué antes íbamos bien y era mal? ¡Yo no he cambiado nada! ¡Pues yo tampoco! ¡Tampoco! ¡Sí, vamos a descansar! ¡Descansa, descansa, descansa! ¡Descansa, descansa, descansa! ¡Descansa, descansa! ¡Descansa, descansa! ¡Descansa! ¡Es que llevo los cojones! ¡Que descanses! ¡O sea, tú lo llevas en el culo! ¡Que descanses! ¡No sé si está grabando! ¡Oh! ¡Me va a dar un tirón! Bueno, estamos de nuevo en el parque. Es el último día. Así que voy a estar en bucle hasta que haga algo que me convenzca. A ver que dejarse. Dejarse de tondas. Voy a grabar con GoPro y a ver si viene Giorgi Lloret 2. Y me graba algún planillo. Y le grabo yo a él. A ver si le da. ¡Uepa! Así que nada, vamos a darle. Bueno, voy a darle cilindrona a estos. Y luego ya vengo aquí a tantear tricks. A ver si consigo hacer espátula. Una arriba y una abajo. Vale, vamos. ¡Let's go! No puedo marcar más. ¡Para ti, Octa! ¡Para ti! ¡Para ti, Octa! ¡Para ti! ¡Carrie, chompo! ¡Desa plegada! Si, Maripi, te siento. ¡Va, carrer! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! No, no muero. ¡Estás corriendo! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Va, voy! Me he reventado a las rodillas No sé por qué, esto es otro para el vlog ¡Vamos! 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 ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, al final lo he metido aquí, que era el objetivo del vídeo Voy a ver si luego lo clineo más o lo tiro en uno de los tochos Puede estar engorilado Así que nada Vamos a ver qué tira Jorge ¡Ya! ¡Sin frenar! ¡Sin frenar! ¡Ya sin frenar! ¡Uy va! ¿Estás bien loco? ¿Estás bien loco? ¡Ay! ¡Muy!